El proyecto que para Caspe tendría mucha importancia como es el Puerto Seco, pues cuéntenos un poco cómo está ese tema. Bueno, primero tenemos que hablar de la feria de la 37ª edición de la feria de Caspe, una de las ferias señeras de la comunidad, no sólo por su antigüedad, lo cual ya es un mérito en sí mismo, mantener durante 37 años vivo un certamen de esta naturaleza, sino también por el alcance que tienen los cientos expositores en estos tiempos, después de una crisis económica que ha afectado mucho este tipo de actividad, me parece algo digno de ser reseñado y por lo que felicito sinceramente a la institución ferial y por supuesto al alcalde de Caspe. Una feria es siempre el escaparate de una zona y también el termómetro del tono económico, del tono social de esa zona. Yo siempre que he venido a Caspe, y lo he hecho en muchas ocasiones, tanto en mi condición de presidente de la Diputación Provincial antes, como en mi condición de presidente del Gobierno de Aragón ahora, he comprobado a través de la feria que el escaparate ofrece diversidad, variedad y que el termómetro marca siempre una temperatura muy alta en cuanto al tono económico, en cuanto al compromiso del empresario caspolino con su pueblo, con su zona, con sus gentes, y eso lógicamente me satisface mucho. Eso es lo que seguramente vamos a ver a partir de ahora mismo cuando empecemos el recorrido ferial. En cuanto a lo que usted me pregunta, el proyecto de Puerto Seco es una idea que se tiene en Caspe, que tiene el Ayuntamiento desde hace tiempo, y los responsables de Aragón Plataforma Logística, analizando la idea, han comprobado que el Ayuntamiento y que las gentes de aquí acertaron plenamente, porque es una idea que tiene mucho sentido. En fechas próximas me consta que el alcalde va a tener reuniones con responsables de Aragón Plataforma Logística, con responsables del Instituto Aragón en el Fomento, para tratar de poner en marcha ese proyecto que consistiría en convertir a Caspe en terminal marítima, por así decirlo, y por utilizar la terminología que utilizamos en el caso de la terminal marítima de Zaragoza, en terminal marítima ferroviaria, en este caso, de un enclave que podría ser muy determinante para el comercio de piensos, para el comercio de materias primas derivadas de la agricultura, y que evidentemente, en el caso de convertirse en ese puerto secuestro, al desarrollo del sector primario y al desarrollo de la fabricación de piensos, o de otras actividades que aquí existen como adidas, se va a estudiar exactamente qué es lo que tenemos que hacer, porque Aragón Plataforma Logística ya se ha seleccionado a Caspe como el lugar donde sería más fácil ampliar la nómina de Plataforma Logística de Aragón, de todas las que en esto dentro van a ver encima de la mesa, y se trataría de seguir un poco el procedimiento de la terminal marítima de Zaragoza, y buscar la complicidad de empresas privadas que se sumaran al gobierno de Aragón en el contexto de Plataforma Logística, para poner en marcha ese proyecto que creo que es muy importante para Aragón, y que es muy importante para Caspe. Bueno, he comentado antes que en este momento, mientras estamos aquí en Caspe, España está viviendo seguramente el momento más crítico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, de toda la etapa democrática. Yo me atrevería a decir que de más trascendencia e incluso de más difícil remedio que lo fue incluso el 23F, el golpe de estado del 23F de 1981. En este momento el Parlamento está a punto de votar, no sé al final lo qué, porque una de las características de la crisis es que roza el desperpento en cuanto a la imprevisión, en cuanto a la improvisación, en cuanto a los cambios de ritmo. Yo creo que cada una de las decisiones que toman, sea de cualquier naturaleza, tiene detrás una trampa. Yo no sé lo que se votó ahora y al final. Los medios de comunicación, cuando ya llegaba Caspe, hablaban de una declaración unilateral de independencia. No sé lo que ocurrirá al final. Sé en cualquier caso que será una propuesta nuevamente tramposa. Y el Senado de España está tomando medidas para aplicar la Constitución, para utilizar las medidas que la propia Constitución prevé para su restablecimiento en aquellas comunidades autónomas donde el gobierno autonómico ha decidido poner patas arriba, el Estado de Derecho ha decidido poner patas arriba la Constitución, ha decidido situarse claramente en el lado de la rebelión, de la insolución, de la sedición, en el lado de la ilegalidad. El Senado está debatiendo eso y yo, sobre todo, deseo fervientemente que ante un desafío como el que se está planteando desde Cataluña haya una respuesta unánime de todas las fuerzas políticas constitucionalistas. Repercusiones en Aragón, evidentemente, más que ninguna otra comunidad autónoma de España. Primero, por razones evidentes de proximidad. Y segundo, porque es tal la interrelación económica que existe entre Cataluña y Aragón. Han de tener ustedes en cuenta que Cataluña es nuestro principal cliente y nuestro principal proveedor, y a su vez nosotros somos el principal cliente de Cataluña, el segundo proveedor de esta gran comunidad autónoma. Por esa razón, las repercusiones serán en ninguna otra parte de España y siempre calificadas en términos negativos. No se me ocurre ni un solo escenario en el futuro inmediato de Cataluña que tenga repercusiones positivas para Aragón, ni un solo. Por eso, es capaz justifica la que nunca la implicación que debe tener Aragón, que debe asumir Aragón, tanto desde el ámbito político como desde el ámbito social, y que es posible que haya un proceso de solución para este concenso que pone en quiebra, que pone en jaque la convivencia, que pone en jaque el Estado de Derecho en España, pero que va a afectar nuestra comunidad autónoma. Y por eso, creo que nosotros tenemos que estar a la altura de la absoluta transcripción más que más que más. Por eso, con el que nos dijimos, tiene que estar justo en este momento al servicio de la recuperación de la normalidad legal, institucional y independientemente. ¿Qué cree usted que falló ayer? Parecía que había una solución de cara a unas elecciones, finalmente no. Y por otro lado, ¿cómo cree que debería ser la aplicación de esa articulación de la ley 155? Porque en todo el Partido Socialista también hay distintas voces o matices. Mire, yo no soy experto jurídico. La verdad es que en este caso creo que no hay ningún experto porque por suerte hasta él no se había tenido que aplicar ese artículo 155. Yo creo que nadie es capaz de prever con acierto y con precisión qué es lo que puede ocurrir en cada uno de los escenarios imaginables y qué efectos puede tener la aplicación del 155. Yo de eso no le voy a opinar porque me declaro absolutamente incapaz de hacerlo. Primero, por razones de desconocimiento técnico. Y segundo, porque creo que nadie es capaz de prever realmente los efectos que todo esto va a tener salvo que vamos a pasar un tiempo, me temo que más largo que corto, de problemas, de quebrantos, de desasosiego y de inquietud. Lo que sí tengo absolutamente claro es que se aplique como se aplique. Debe hacerse desde una unidad de todas las fuerzas institucionales mantenida contra viento y marea. Ese es el principal requisito, a mi modo de ver, de que la aplicación del artículo que permite restablecer la normalidad democrática y la Constitución al final tenga éxito. ¿Pero cree que sería un error aplicarlo sin las propuestas que está haciendo el Partido Socialista que suavizarían de alguna manera esa aplicación? Yo creo que desconozco que no sé cómo han evolucionado en los últimos minutos las negociaciones que había en el Senado. Yo creo que al final, como no puede ser de otra forma, el Gobierno, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, el resto de las fuerzas que ponen por encima de toda la Constitución más allá de sus intereses electorales, llegará a un acuerdo. Vamos con el caldo, por favor, por no tirar la feria. Nosotros compartimos el punto de vista que sobre este asunto tiene el Ayuntamiento de Casper y todos los sectores económicos afectados por esta medida que nosotros creemos que es profundamente equivocada. Nosotros, tratándose de algo que es competencia autonómica, lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo es insistir a nuestro Gobierno de España y sobre todo a nuestro propio partido de que se module la aplicación de esa norma y hace posible que se elimine la aplicación de esa norma y lo que tiene de negativo para el sector deportivo, para el sector de la gaspa y en el seguido para los de los sectores de la economía caspolina que crean la aplicación que queremos. Vale, ya el alcalde, por favor. Yo creo que es una feria muy consolidada. Yo quiero agradecer a Javier Rambal, a la Secretaría de Aragón, que no hubiera tan complicado como hoy se ha desplazado nuestro final para su inauguración. La verdad que es un día, como dice él, un poco extraño. Para nosotros suponer es que apárate para la comarca de Bajo Aragón Casper y para la comarca de Bajo Aragón histórico. Tener en cuenta que al final somos casi 50.000 personas que pueden venir a casa para ver nuestra feria. Para nosotros supone un escaparate maravilloso. Hemos estado durante 37 ediciones haciendo la feria del año 1981 e interrumpidamente hay que tener en cuenta que tenemos 15.000 metros cuadrados de los cuales 1.000 son cubiertos, más de 200 expositores, más de 30.000 visitantes. Para nosotros supone un gran impacto económico, no para ahora, sino también para el futuro. En cuanto a ese puerto.